Hola, me llamo Daniel, soy angolino, ilustrador de profesión con menciones en animación digital. Actualmente me desempeño como tatuador, pero también como ilustrador. Ahora vamos a ver lo que es una creación de un personaje. Lo que tenga que ver con... bueno, este taller está enfocado a la creación de un cómic y creación de personajes. Cómo hacer un cómic y cómo dibujar un personaje, cómo construirlo. La verdad es que este taller de lo que ya les mencioné es bastante, bastante extenso. Son años de estudio, ya yo estudié seis años. Entonces, de manera autodidacta muchos más, pero me refiero a que si tú vas a un instituto, vaya a estar mínimo cuatro años estudiando. Entonces no podemos resumir todo lo que es, en general, la creación de un cómic, el cómo hacer un cómic y cómo crear personajes, porque como les digo, es algo bastante extenso. Entonces, abarca figuras humanas, antropomorfización, que es cuando Tommy y Jerry, por ejemplo, que son animales, que caminan en cuatro patas, obviamente un gato y un ratón, pero que tienen actitudes de humano. O sea, se paran de mano, comen con las manos. Eso es antropomorfizar un personaje. Tenemos técnicas de dibujo, ¿cierto? Y miles de técnicas de dibujo. Acuarela, tinta, china, grafito, pastel seco, etc. Y tenemos la figura humana, tenemos la figura humana real, tenemos la de un superhéroe, etc. Entonces, voy a tratar de ser lo más corto posible, ya lo más resumido. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a trabajar un personaje, en este caso una chica, una garzona. Ya, que es lo que hice hace un poco, un rato atrás. Y vamos a ver el proceso de creación de este personaje, ¿ya? Lo primero que yo hice fue trazar una línea recta, o sea, dividir la hoja por la mitad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, cuando está dibujando, está haciendo un dibujo, empieza a dibujar, y le queda bonito, le queda bonito, y de repente, pum, se le acaba la hoja y el dibujo le queda de aquí para acá, ¿entiendes? Y de aquí para allá se le acabó la hoja. No. Entonces, lo primero que se debe hacer es el encuadre. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿De qué tamaño va a ser? Entonces, dividimos la hoja por la mitad, trazamos el piso, donde va a estar, para que no esté en el aire el personaje, y sobre la misma, el cielo, el tope máximo de la cabeza, ¿ya? Luego de eso, tenemos dividir el personaje en estructura. La estructura es sumamente importante, es la base de todo. La estructura lo es todo. Tal cual lo es un edificio, ¿cierto? Si ustedes se fijan en el edificio, ¿qué es lo que tiene? Tiene un esqueleto de alambre, donde después de eso, se pone el cemento y se va formando. Si ese edificio no tuviera un esqueleto de alambre, se vendría solo al tener un movimiento perúdico, ¿ya? Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Nuestra estructura, en este caso, es el esqueleto, ¿ya? Por eso es importante, como les decía, muchos años de estudio. Entonces, tienes que aprender de anatomía, tienes que saber cómo es el esqueleto, musculatura, ¿ya? Etcétera. La diferencia entre un hombre y una mujer. Es su anatomía, me refiero, ¿ya? Entonces, lo primero que yo hice acá fue trabajar en una mesa de luz, ¿ya? No se preocupen si no tienen una mesa de luz. Hay miles de maneras de trabajar, miles de técnicas de trabajar, un dibujo. Si no tienes una mesa de luz, trabajas con grafitos simplemente y luego marcas definitivo con un, no sé, un tiralínea y borras la hoja y va a quedar solamente el trazo definitivo del tiralínea, ¿ya? Entonces, lo que yo hice acá en este trabajo, en esta ilustración, fue empezar a bocetear la figura humana, la idea en mi cabeza. También tiene una línea de acción. La línea de acción es lo que le da el movimiento a un personaje. Si está curvo, va a tener una curva, ¿cierto? Si está agachado, tiene una curva. Si está recto, tiene otra curva hacia arriba. Si está como estirado, tratando de tomar una, no sé, de apagar la ampolleta con la mano, por ejemplo, va a tener una línea en diagonal hacia arriba y así. Esa es una línea de acción. Es lo que define la actitud que va a tener el personaje. Siempre tenemos que trazar una línea de acción a la hora de dibujar. Ya que si tú no lo haces, el personaje va a quedar así, estático, duro, ¿ya? Y no es la idea. El personaje tiene que tener acción. Los saiyajines cuando se enojan, ¡ah! Y todas esas cosas. Cuando tiran un balón, todo. Todo tiene una línea de acción, ¿ya? Es muy importante a la hora de dibujar. Estructura, línea de acción, ¿ya? Es lo que yo definí primero en este personaje. Y como pueden ver, también me fui equivocando mucho, ¿ya? Me equivoqué bastante. Eso es bueno. Me gusta equivocarme. Aprender del error, ¿ya? Cuando tú te equivocas, vas dejando líneas y el resultado... O sea, el boceto cuenta una historia. Esto tiene una historia también. Es tan importante o tan rico visualmente como lo es el resultado final, ¿ya? A mí me gusta mucho trabajar la acuarela de esa manera y no borrar lo que yo pongo debajo. Y encima de eso ir pintando. Y que se note que hay un grafito debajo. Porque, como les digo, cuenta una historia a tu proceso en general. Ya hay artistas que borran y todo, que quieren dejar. Depende del estilo, de lo que tú quieras lograr. Por eso les digo, este arte es muy vasto. Ya, entonces voy a tratar de resumirlo lo más posible. Bien, como pueden ver, una vez que yo ya tengo la idea, voy marcando un poco más el papel. Voy cargando un poco más la imagen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya estoy claro de lo que quiero hacer. Si se fijan, la chica tiene un delantal amarrado a la cintura. ¿Ya? Pero, aún así, yo estoy dibujando sus caderas, sus piernas, sus rodillas. ¿Ya? Porque hay que dibujarlo todo. Hay que dibujar incluso lo que no se ve. ¿Ya? Hay que dibujar incluso lo que no se ve. Todo tiene que ser dibujado. Porque si tú no dibujas esa parte, va a quedar extraño. ¿Ya? Va a quedar raro después. Entonces, si yo no hubiese dibujado esas piernas, el resultado final no habría sido tan óptimo. Porque se habría visto raro. ¿Ya? Todo hay que dibujarlo. Hasta lo que no se ve. Bueno, eso también lo aprendí mucho cuando hacía dibujo animado. Que es otra área bastante compleja. Y en la que también vamos a hacer una pequeña miradita. Más que nada para mostrarles mi trabajo en general. Pero no vamos a aprender a hacer dibujo animado en esta cápsula. ¿Ya? Es imposible. Son, como les digo, años de estudio. Ya no se puede hacer una cápsula de 20 minutos. Todo enseñarles a hacer dibujos animados. Es imposible. Entonces, hay que dibujar lo que no se ve también de la estructura y todo para que tenga un buen resultado. ¿Cierto? En este caso, el delantal que la chica ocupa tapa sus piernas hasta más abajo de las rodillas. Pero aún así yo dibujo bien sus piernas, sus caderas y tal para que tenga una buena estructura el personaje y un buen resultado final. Eso también se aplica mucho en los dibujos animados. Se aplica demasiado en los props. O sea, el prop vendría siendo, esto es un prop, los objetos. ¿Ya? Y si yo estoy sentado acá y el plano general abarca la mesa también. A mí me tendrían que dibujar completo desde aquí hacia abajo. Lo que no se ve también tendría que ser dibujado para que tenga un buen resultado. Ya la buena estructura y todo eso. Si bien hacer dibujos animados es bastante complejo y el tiempo no es suficiente. Igual vamos a ver un poquito de mi trabajo como animador digital. Y espero que les guste. ¿Ya? También parte narrando mis vivencias pero de manera animada en este caso. Ya no en un cómic. El cómic es un dibujo secuencial. Ya en el que narra una historia con viñetas y todo eso. La animación no. La animación son dibujos secuenciales uno tras otro en los que dan la ilusión del movimiento. ¿Ya? Eso. Bien, seguimos entonces. Luego de haber tenido clara la estructura del personaje en la que ya yo estoy convencido de cómo está mi personaje en mi cabeza siempre terminado. Entonces yo pongo una hoja limpia encima en mi mesa de luz y empiezo a trabajar el diseño definitivo. A mí me gusta mucho trabajar, aplicar lo que es el valor lineal. ¿Ya? Y trabajar con... Cuando hablo de valor lineal me refiero a los distintos grosores de líneas de un lápiz. O sea, si un lápiz mide 9, ¿ya? Yo no voy a hacer el dibujo completo solo con 9. Voy a ocupar un 3 y un 11 aparte del 9. ¿Ya? Entonces eso le da una mayor riqueza visual desde mi punto de vista. Esto es netamente mi opinión. No estoy diciendo que así debe ser. Porque en el arte nada es como debe ser. Las reglas están para romperlas. ¿Ya? Entonces desde mi estilo, que es más naif. ¿Ya? Me gusta trabajar bastante el valor lineal. Que también lo aplico mucho en los tatuajes. Que vendría siendo el diseño de la nueva escuela o el neotradicional. Que es lo que más me gusta hacer. ¿Cuál vendría siendo el neotradicional? O sea, perdón, la nueva escuela. En este caso son todos los diseñadores gráficos, ilustradores, artistas visuales que se dedicaron al tatuaje. ¿Cuál vendría siendo la nueva escuela? En este caso el New School. El estilo New School. Vendría siendo todos los artistas visuales que se dedicaron al tatuaje. ¿Ya? Ilustradores, doctores, etc. Grafiteros. Que se dedicaron a trabajar en el tatuaje. ¿Ya? Entonces estaba bastante marcado lo que es el valor lineal ahí. Lo aplicó bastante en ese aspecto. Dentro de lo que es la ilustración que estamos trabajando. Si se fijan, yo en algunas partes no voy a marcar con el tiralíneas. En este caso yo estoy trabajando con un tiralíneas número 6 y un tiralíneas número 8. ¿Ya? Hay algunas partes que no marco con tiralíneas porque en este caso la mascarilla de la chica es color rosa. Y el contorno quiero hacerlo rosa también. ¿Ya? ¿Ya? Y nada. Vamos avanzando. Lo que primero hago con respecto al color. Ahora vamos a pasar al color. ¿Ya? Lo que yo hago en este caso con respecto al color es marcar de manera plana. ¿Qué quiere decir plana, sólida? Solo un tono. Si es rojo, todo rojo. Si es azul, todo azul. Y luego de eso voy trabajando las luces y sombras. ¿Ya? Entonces me imagino que de un lado viene la luz y del otro contrario claramente vendría siendo la sombra. ¿Ya? Entonces una vez que estoy seguro recién empiezo a marcar más el lápiz para poder generar el efecto de luz y sombra y además volúmenes. Ya van de la mano todas esas cosas. Entonces una vez que ya estoy seguro empiezo a trabajar con las luces y sombras. A marcar más el lápiz. Los materiales que estoy utilizando en este caso son tiralíneas 6, tiralíneas número 9 y los lápices de colores son de marca. O sea, el nombre, no la marca. El nombre son policromos. ¿Ya? Los lápices son policromos por si los quieren comprar y quieren trabajarlos. Hay muchas maneras de trabajar, mucha técnica distinta. Eso depende netamente del estilo de tu trabajo. De lo que tú quieras lograr. Como te digo, no hay nada que sea en el arte concreto. Esto se usa así. Esto se debe hacer así. No, esto no es medicina. ¿Ya? Esto es arte. ¿Ya? Medicina me refiero a la medicina. Claro, puede funcionar como terapia. Sí, pero me refiero a que no es un doctor en el que el corte tiene que ser así porque si no el paciente se te muere. En este caso no es así. ¿Ya? Aquí tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes volar. Es tu imaginación. Es tu trabajo. ¿Ya? Entonces, como le seguía diciendo, acá la chica sostiene una bandeja con un mojito. Qué rico el mojito. Tiene que verse apetitoso también. Esa es la idea. Bueno, acá la chica está manteniendo en su mano una bandeja con un mojito. Y estoy trabajando la sombra. En este caso, lo último que hice, lo último, lo último que hice fue hacerle un pequeño piso para que no esté en el aire. Y es más que nada solo por, claro, para que no esté en el aire el personaje, vamos a hacer un piso. Eso es. ¿Ya? También agregué un poco de sombra para darle un poco más de peso al dibujo. Agregué sombra al final. Y lo último que hago es, o casi lo último, bueno, lo que debieran hacer ustedes, porque yo igual tengo un poquito más de experiencia y puedo darme esos pequeños lujitos. Pero la idea siempre es que si vas a ocupar un grafito o un color negro, siempre, siempre, siempre lo uses al final. Porque esos colores se ensucian tu trabajo. Lo que puedes hacer, si ustedes se fijan, yo estoy utilizando un guante para trabajar. Ya, pero si ustedes no tienen un guante como este, pueden aplicar una hoja, otra hoja encima y afirmar la mano. Porque si ustedes afirman la mano dentro del dibujo, se va a ir ensuciando y el oficio se pierde. El oficio, cuando al nombre del oficio, es la limpieza, la pulcritud que tiene el trabajo finalizado. Finalizado, ¿sí? Y nada, ahí estaría el trabajo completo. Lo último que hago son los detalles, piso, sombra, etc. Gracias. 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 Gracias.